Tú eres la luz que brilla en el oriente Tú eres el lirio que florece en la montaña Tú eres la espuma melancólica que baña A la plateada espuma del amor A la plateada espuma del amor Hoy al fin me puse a pintar lo que mi corazón me inspira Este lindo guaguanco que te gusta el paladar Un recuerdo apasionar y un ser que jamás veré Y que siempre sentiré como esas cosas queridas No sé que andas por ahí repetidas Oye, María, María, por mí, María mujer Como esas cosas queridas No sé que andas por ahí repetidas Oye, María, María, por mí, María mujer Hoy quiero darte a ti lo que tú un día me diste Un momento tan triste Ve, esperanza y caridad Esperanza, cariño mío Esperanza y caridad Ve, esperanza y caridad Ya tú lo ves Tú ves Esperanza y caridad ¡Vuelta ya! ¡Vuelta ya! ¡Vuelta ya! Esperanza, esperanza, esperanza ya tú lo ves Esperanza y caridad Todas esas cositas buenas las decía mi mamá Esperanza y caridad Y con todos sus consejos yo me puse a inspirar Esperanza y caridad Si no me quieres dímela ahora no me hagas, no me hagas esperar Esperanza y caridad Tengo potente, traigo justicia pa' ti, pa' ti mamá Esperanza y caridad No me vengas, no me vengas con tus cuentos, mira Yo no te quiero con esta buena chapaya Mamá, mamá